El plan de recuperación de clases en esta institución se desarrolló al 100%, tomando en cuenta que el avance durante el mes de diciembre se realizó durante los días sábados y feriados. Seguro, al terminar esta actividad, para muchos estudiantes, padres de familia, seguro va a ser una alegría y tal vez para otros un momento de reflexión. Por otro lado, informó que para el inicio del año escolar 2018, se tiene un total de 210 vacantes en el primer grado de educación secundaria, considerando a 30 estudiantes por aula. Hemos tenido una para por eso de la huelga de 27 días y a partir nosotros del 8 de septiembre hemos hecho un plan de recuperación de las horas que se ha extendido hasta el día 12 de enero. Y consiguientemente hoy es la clausura. Durante este proceso de recuperación, los profesores han elaborado una programación que sea adecuada, han tenido que actualizarlos y también ponerlos a criterio de los estudiantes a fin de conseguir las capacidades y competencias que se han planteado. Agradecerles a ustedes por la oportunidad de poder medir en la comunidad azuleña y bueno pues a mis padres de familia y a los estudiantes, agradecerles por la aceptación a nuestro colegio y nosotros siempre comprometidos con la educación, la educación técnica comercial en este caso. Les deseamos los mejores programas para el siguiente año y para los siguientes años. Alan Rosli Sosa Cabrera, nos comunican por favor si se encuentran. En la ceremonia que se realizó en el Cine Teatro Municipal, también se pudo apreciar el cambio de escolta, pasando el cargo de los estudiantes de quinto año hacia los alumnos de cuarto año de secundaria. Muy bien, entonces... En estos momentos, la estudiante del quinto grado hará entrega del Cabello Nacional al estudiante del cuarto grado de educación secundaria para que tenga bien llevar en acto nuestro emblema nacional como también el nombre de nuestro colegio. Gracias. 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 En este momento, efectivamente, la elección de los integrantes de la nueva escoluta que tendrá su cargo todas las actividades en el 2018.